Año 1989, la historia musical de la carretera central para decirte Juraste quererme, pero todo era mentira Altair, todo era mentira Al escotear esta canción, sin mirar se renaza malgamente amor A pesar del daño que me haces aún te sigo queriendo Aún te sigo queriendo triste estoy hoy, solo hoy Porque la vida es así Y esto es, el sentinito musicante, Betty Cabarro y Sombra, va azul, va azul El canto, sesenta años Si me curaste quererme, llámame ahora Yo me abrazó de otro, ay que dolor Con nada de mi dedo, es cariño y sin mirar Llorarás amargamente, buscándome Con la mano, con la arriba, no es bueno con las manos La manos arriba, la manos arriba Ay, 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 no me hagas llorar Ay, 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 no importa amor ¿Cuánto están los 15 de Feli Navarro? Con las manos arriba, ay, con las manos arriba, ay, con las manos arriba, ay Johnny Fitz, internacional Feli Navarro Tiene 15 de Feli Navarro, gracias viejo Gracias Felina Palomo, gracias Huancayo Corazón Año 1989 ¿Cuántos años? Cuando Feli Navarro estaba en Chibolito A los 15 años se inició Este tema se grabó Año 1989 Las manos arriba, Juan Cayo Las manos arriba, Juan Cayo Y la gente de Pucará Mi barrio Mi pueblo, Pucará Vamos a cantar, vamos a ver ¿Cómo dice? Y la chica es un bonito Ay, 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 no me hagas llorar Ay, 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 no, por favor Ay, 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 no me hagas llorar Ay, 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 que dolor Radio Nova En Trujillo Sin poder Vicente López La gente de Trujillo Radio Nova Se las come todas Con tal que no sea como Radio Nova y Ica Con la mano arriba, ay, ay, ay La mano arriba, ay, ay, ay La mano arriba, ay, ay, ay Y la canción para mi compañera Con la mano arriba, ay, 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 ay Y la canción para mi compañera Con la mano arriba, ay, 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 ay ¿Qué? Solví 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 Jú Solví Aquí te he quitado Tu máscara Y yo que siempre he creído Y tu cariño Todo era mentira Tanto la que un amargo dolor No, no creas que me has hecho daño No, yo te agradezco de algo he logrado Vivir sin tu beso, era tentación Sin darme cuenta de tu traición Vivir sin tu beso, era tentación Sin darme cuenta de tu traición Cuando sería Nicole, siempre en mi corazón Cuando sería Nicole, cuídale a mi chinita Cuídale a mi china Guacatay, para sonido Guacatay Sonido Guacatay Ya no llores, el mito más Se sufre pero se aprende Para mi compañero, osquite a la broya Al fin te quitar de tu máscara Y aunque se me crie en tu cariño Tú eres una mentira Por tanto de amor Soy tan de lo que uno me arrojó No, no creas que me has hecho daño No, yo te agradezco de algo he logrado Vivir sin tu beso, era tentación Sin darme cuenta de tu traición Sin darme cuenta de tu traición Conricente Alic��� Y quiero saber ¿Dónde está la gente bachelera de la noche? ¿Dónde está la gente bachelera? 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 ¿Quiénes son más fieles? Los homens o las mujeres A ver Los hombres ¿Quiénes son más fieles? Los homens o las mujeres Los hombres Mentirosas Yo los conozco Y ahora ¿Quién cantará? Bien Con esta canción el vito más se llora Se sufre Correcería de gol Con esta canción se nos casaron, gato Claro, yo los casé Yo los casé a ellos Gracias, mami, con esa confianza Peluchín Este es Peluchín Este es mi Peluchín Solo sirve de ahorro en la cama Súpero No te metas cerca de mí Solo días pensando en ti Quiero tanto, oh, quiero tanto Quiero tanto, oh, quiero tanto Pienso Si no vuelves yo lloraré Y de pena me moriré Brotando, oh, brotando Brotando, oh, oh Brotando ¡Hasta te caiga! Desde el momento que te tragué, mi amor Te lo brindé con todo mi ser Porque te quiero yo solo a ti Con la ti Con la ti ¡Saludos, Martín! Súpero Mente cerca de mí Mente cerca de mí Mente cerca de mí Yo no tanto 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 Porque te quiero yo sola a ti, sola a ti Bueno, bueno, eso entonces ¡Paparechado! Yo quiero irme, estoy muy lejos Para no verte y olvidarme de ti Yo te quería, si bien lo sabía No te importó, te fuiste con otro No te importó, te fuiste con otro Pero te digo cholita, la belleza te machista Mañana no ten igual, todo se te acabará Pero te digo negrita, la belleza te machista Mañana no ten igual, todo se te acabará ¿Cuánto recono Feli Navarro con estas canciones? No te importó, te fuiste con otro No te importó, te fuiste con otro Pero te digo cholita, la belleza te machista Salta, la belleza te machista Se consiente, al escenario Salta, salta ¿Vión con este amor? Es toda la verdad, amor, así la mano debe terminar Yo te quiero, quiero solo a ti, te adoro Me deje, no, 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 mío por favor, mira todo ya Vamos a empezar, hazlo que nada, mío por favor Mira todo ya, vamos a empezar Acá lo que gana Son 28 años, cantando del Perú Feli Navarro, Sopra Azul, llevando sus canciones El Orgullo de Bocayo, Bucará, La Carretera Central Chavito Junior Chavito Junior Chavito Junior Me deje, no, 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 mío por favor, mira todo ya Vamos a empezar, hazlo que nada, mío por favor Mira todo ya, vamos a empezar Te quiero, quiero solo a ti, te adoro Deje, no, 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 mío por favor, mira todo ya Vamos a empezar, hazlo que nada, mío por favor, mira todo ya Vamos a empezar, hazlo que nada Zapayoja Zapayoja, Chilpa, Bocayo, El Tapo, Con Cariño Felina Mara, Chilpa, Zorrito, Aurora De mi zorro Llegó, Sanita Villa al escenario, señoras y señores Mi colega, ¿cuántos recuerdos, Sanita Villa? Desde Radio Cruz de Mayo A la parada, sí, entonces, a lanzar Salita Salita Bueno Pávola con cariño Pávola con cariño Una raga amiga, Sanita Villa